El gran puto no existe más No sé cómo voy, no sé cómo vengo Yo solo sé que te vengo a alentar No puedo explicar este sentimiento Que lleva dentro, no puedo parar A mi depresión de todo va a estar No siempre te seguiré No siempre te alentaré 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 El gran puto no existe más No siempre te alentaré No sé cómo voy, no sé cómo vengo Yo solo sé que te vengo a alentar ¡Gracias!